La Oficina de Acción Social Departamental, encabeza de la primera dama Marisela Duarte, la gerente Albadonia González y la Fundación Señor Joropo, lograron hacer felices a una pareja de jóvenes con limitación auditiva que viven en la ciudad de Yopal. Vino trabajando. En un proyecto que emprendió Pablo Herrera, conocido como Señor Joropo, de realizar tiendas portátiles en las que comercializan productos 100% casanareños, hechos por él mismo, se hizo entrega de la primer tienda Señor Joropo. Pablo, que también tiene dicha discapacidad, dijo en lenguaje de señas lo siguiente. El proyecto Señor Joropo nace del llano colombiano, del ARPA, del trabajo, que le gusta a él y que quiere llevarlo por Colombia, apoyando, ayudando, que el gobernador, que la primera dama lo ayude. Quiere trabajar. La entrega de la tienda se hizo en la casa de Alberto Grosso y de Eris Belandia, los dos jóvenes que recibieron su herramienta principal para iniciar una etapa como empresarios. Que va a aprender y que él va a trabajar juicioso y que va a montar más artesanías, que a él le gusta todo ese trabajo. Está aprendiendo, quiere llevar adelante el programa para ganar plata, de que ella sabe que ella lo puede hacer y que va a ganar buena plata y que gracias. Los productos que ofrecen son bolsos en cuero, llaveros, portarretratos, souvenirs, entre otras cosas. Y por supuesto, la gerente de Acción Social, Albadonia González, no podía faltar a este evento al que apoyaron con la primera dama Marisela Duarte, gestora muy bonita labor la que hizo el día de hoy, que nos puede contar de lo que acaban de realizar con la tienda Jorop. Pues realmente es un proyecto muy hermoso, desde el mismo momento que don Salvador llegó a Acción Social, cuando él llegó allá ya había hablado con la primera dama, ya le había comentado a ella, yo la llamé y le dije, Mari, este proyecto tan bonito, me dijo Alvita, es hermoso, vamos a apoyarlo, vamos a apoyarlo porque realmente vale la pena. La idea de este proyecto es recorrer todos los municipios del departamento, para llevar más tiendas Señor Joropo en las que se muestre la cultura llanera y más personas con limitación auditiva puedan tener su empleo.